Mi amor Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé ¿Cómo fue? Pero tú así Mira Vuelta Así fue ¡Qué abrazo! Te olvidé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que vuelvo ya beso no hay nada Ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me enamoro De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Almanza Almanza Soy honesto Con él y conmigo A ella la quiero Que a ti me he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado Y no te amable Ya no te amable Ya no te amable A mi imposible Ya no me hagas Ni me hagas más daño Ya no te amable Ya no me hagas más rollo ¡Bravo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.